Tan solo en Tuxtla Gutiérrez se tiene el registro de 65 víctimas de violencia vicaria, de acuerdo con datos del Frente Nacional contra este tipo de violencia en Chiapas. Se establece como violencia vicaria cualquier acto u omisión cometido por quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o, de hecho, con una mujer que por sí o por interpósita persona ejerza violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial contra ella, utilizando como medio a sus descendientes o ascendientes. A nivel nacional hay más de 4.500 mujeres, si no me recuerdo aproximadamente, lo que si lo trasladamos al tema de las infancias, de dos infancias, pero además estamos hablando, de 8.000 a 9.000 infancias víctimas de violencia vicaria. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, por parte de la Secretaría de Igualdad de Género, habían hasta el 2023 65 casos registrados únicamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero estamos hablando de cuando no estaba legislado, cuando todavía no había suficiente difusión. Cada día se van acercando, desgraciadamente, más mujeres víctimas, lo que las estadísticas están creciendo y esto sin contar el resto de los municipios, que todavía el alcance de la difusión del tema no ha llegado a como quisiéramos. Por eso tenemos que seguir trabajando para darle difusión, para que las mujeres sepan que ya está legislado, que ya pueden denunciar y que ya son delitos. Pese a que en febrero de este 2024, en Chiapas, el Congreso local aprobó reformas a los códigos civil y penal para tipificar, prevenir y sancionar la violencia a través de interpósita persona conocida como ley vicaria, aún hace falta que las instituciones apliquen protocolos para atender a las víctimas. Como tal, un cambio, ahorita, pues, todavía no. Legalmente se está trabajando con las instituciones, precisamente, llevamos ya dos reuniones interinstitucionales, donde están participando todas las que están involucradas con la atención a las víctimas de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque al ser una nueva legislación, al tener conceptos nuevos, al tener características diferentes que se tienen que analizar en un tema legal tan complejo como lo es, cuando hay infancias de por medio, cuando hay daño psicológico que es invisible aparentemente y que es el que causa mayor impacto, el trabajo, tanto legal como de atención, de primer contacto a las víctimas, sean las madres o las infancias, tiene que ser diferente. Entonces, a pesar de que ya está legislado, todavía falta mucho trabajo por hacer por parte de las instituciones capacitando a su personal. El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Chepas hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar los casos y ser empáticos con las mujeres que padecen este tipo de violencia. A todos, tanto a las autoridades, a los ministerios públicos que sepan que si una madre llega pidiendo ayuda porque su padre no permite ver a sus hijos, tienen que recibir la denuncia y tienen que actuar, porque esto ya es un delito. No tienen ningún derecho, aunque sea el padre, de retener, ocultar o sustraer a ninguno de las infancias. Y en el caso de la sociedad, que si conocen a alguien que lo esté viviendo, no hagan como que no está pasando nada, porque los más afectados siempre van a ser los menores, siempre son los que van a llevar mayores secuelas y cicatrices a lo largo de su vida. Entonces, como sociedad, tenemos mucho trabajo que hacer de conciencia y de empatía y sororidad. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.